¡Ay, señora! ¡No se suba! ¡Ya subí, señora! ¡Por favor! ¡No, señora! ¡Por favor! ¡Ya subió! ¡Ya lo va a llevar para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo casi atrás de la tráfica! ¡Ay, no! ¡Que desempeñase una señora judío! ¡Mirá cómo me lleva la auto! ¡Ay, se la lleva la auto! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Ay, aquí el hombre cambia! ¡Mira el hombre en frente! ¡Ay, ay, ay! ¡El hombre para aquí se la lleva la auto! ¡No voy a volver el teléfono! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!